Gracias. Gracias. Hola, hola. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Semana Santa en línea originada aquí desde el barrio La Recolección en la procesión en el primer aniversario de consagración del Cristo la penitencia del templo de la recolección pues bien ya nos encontramos ubicados ante ustedes pueden observar las filas de los devotos que en estos momentos desfilan frente a las cámaras de Semana Santa en línea punto com agradecemos a la familia de Salvador Sarazúa quien finalmente pues nuevamente como traza gracias a la gente que nos encontramos. Gracias porque nos hagan un gran tiempo. La familia de San Juan Jesús. Gracias por acompañarnos a la familia de San Juan José Luis Valle. Gracias. 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 Gracias a todos los católicos siempre estén pendientes de lo que la Iglesia Católica hace domingo a domingo puesto que siempre tenemos alguna transmisión en la cual siempre llevamos a ustedes nuestras tradiciones que son tan queridas, tan muy enraizadas en nuestra cultura guatemalteca, ya con nosotros se encuentra nuestro hermano Mario Alvarado, Mario Alvarado, él es historiador de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, ya se encuentra con nosotros para darnos sus impresiones de este cortejo procesional que se llevó a cabo hoy, pues si mal no estoy, es primera vez que sale sábado la procesión, pues respetando lo que manda nuestro arzobispo Oscar Julio Vian, entonces atípico un día sábado una procesión de velación de Jesús sepultado de la recolección, pero bien, aquí estamos para acompañarles a través de Semana Santa en línea, bienvenido Mario, es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Bien, muchas gracias Gabriel, es un placer para mí estar en los micrófonos de Semana Santa en línea, como bien decías vos, es una procesión atípica, pero las impresiones para un historiador en este caso son de ver un adorno muy sobrio, muy elegante, que resalta la imagen del Señor sepultado, que está cumpliendo un año de haber sido consagrado, esta talla del siglo XVIII, que como podemos ver, viene revestida con una túnica negra, representando uno de los momentos más emblemáticos de la pasión de nuestro Señor, verdad, como lo es el entierro, el momento en el cual el sagrado cuerpo de Cristo fue descendido de la cruz por los santos varones y llevado a su lugar donde él, el día domingo vencería la muerte, verdad, entonces estamos viendo un adorno muy elaborado, muy sobrio, pero que sobre todo cumple con esa función didáctica de hacer que la imagen del Señor sepultado sea vista como el centro de todo el conjunto alegórico. Mario, realmente para todo el grupo de trabajo siempre es un orgullo tener a alguno de los discípulos de nuestro director académico, como lo es Luis Fernando Orquizú, que has podido observar en la evolución de las procesiones de velación aquí en la recolección, que hoy pues la transformación la vemos ya con la implementación de más detalles, como lo son, vemos que ya pasó frente a las cámaras, le llamamos el desfile de los estandartes que año con año pues han implementado más, que han acompañado este cortejo procesional. Bien, como bien me señalabas, verdad, la utilización de los estandartes o pendones es algo que nos deja muy claro las conmemoraciones que se han dado a lo largo del tiempo, verdad, en este caso estamos viendo de que se ha sumado un nuevo estandarte como lo es el de la consagración del Señor sepultado, también se ha ido ampliando el recorrido, verdad, asimismo estamos viendo de que conforme los años se van dando más presencia de devotos cargadores, así como de del pueblo católico en general que sale al paso del Señor sepultado. Deja que vos sos devoto de Jesús, de tanto Jesús Nazareno, toda la cuaresma y Semana Santa y pues del Señor sepultado que hoy en noviembre pues es la conmemoración dedicada a los fieles y santos defuntos y pues también quisiera que nos apuntaras esa parte como devoto, qué es lo que te motiva al venir a los pies del Señor sepultado de la recolección. Bien, pues lo que uno lo motiva como devoto cargador es hacerse eco de las palabras y de la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia, verdad, que lo que busca es en este mes hacer un encuentro y una oración por las ánimas de los fieles difuntos, verdad, que aún se encuentran muchas de ellas en el purgatorio y como a lo largo del tiempo el magisterio de la iglesia lo ha indicado, necesitan de la oración, necesitan de actos de piedad y con estos actos de piedad uno como fiel católico romano lo que busca es evocar la memoria de los sedes que Dios elevara una oración por ellos y lograr de que sus almas descansen al fin en paz. Mario, ya apuntando como profesional en el tema, apartando lo que sos devoto de las imágenes que se veneran tanto en la ciudad capital, en el antiguo Guatemala que hoy hay otro solemne cortejo y pues en toda Guatemala que realmente es una celebración que se distingue a Guatemala por ello, que es la invitación a todos los amigos para que los que están empezando a leer, a enterarse de lo que es la Semana Santa y las tradiciones guatemaltecas, cuál es tu recomendación para que puedan hacer ese inicio de este tema tan bonito que nos lleva, nos atañe aquí este día. Pues primero que nada hacerle la invitación a que se unan a este tipo de conmemoraciones, pero como lo decía recientemente su santidad el Papa Francisco, que estas conmemoraciones y estos actos de piedad pública que se deben de conservar y se deben de transmitir de generación en generación van acompañadas también de la liturgia propia de la Santa Madre Iglesia, como lo es el caso de la Eucaristía y los siete sacramentos, porque si bien los actos de piedad pública son expresiones que se tienen en Guatemala desde el siglo XVI con la llegada de los españoles, estos tienen que estar acompañados también en nuestra presencia como católicos en una iglesia viva y ya que estas expresiones de fe forman parte del patrimonio intangible de la nación, pero también la invitación es a que los jóvenes se unan, conozcan de ellas, pero también no sólo participen de ellas de una manera vacía, sino como te reitero, participen activamente en la vida de la iglesia o de la parroquia en la que ellos están sirviendo o a la que a ellos les corresponde estar jurisdiccionados. ¿Qué podemos hablar de la historia de las velaciones en Guatemala? ¿Cómo inician aquí en la ciudad capital? ¿Quién fue el pionero? Sabemos que Fray Miguel Ángel Murcia le dio mucho realce a estas actividades en noviembre en el templo de la recolección. Como bien citabas vos, hay que ubicarnos en el traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala, Nueva Guatemala a la Asunción, con dicho traslado se traslada lógicamente el templo de la recolección con todos sus enseres y no será hasta la llegada de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz en la década de los años 50 a Guatemala que él comienza a darle un nuevo auge a lo que ve la recolección, ya que él comienza con la introducción de nuevos métodos, hace que las procesiones crezcan, tanto la de Jesús Nazareno, que era conocida como la procesión de los descamisados, porque los devotos cargaban, ahí sí que el padre Murcia iba recogiéndolos, incluso algunos de ellos tenían que esconderse porque dos o tres descargaban, y es esta figura de este piadoso sacerdote que logra hacer de los años 50 a los años 90 que él fallece, la recolección lo que es hoy en día, utilizando nuevas tecnologías, como lo fue el desarrollo de las inscripciones, como también lo fue la fundación de la asociación de cruzados del santo sepulcro en la década de los años 50, y también todo ese cambio de parámetros conforme a lo que él había vivido en su natal España, como lo fue el sacar al señor sepultado de una manera totalmente distinta, como aquí se sacaba el viernes santo, que se sacaba con túnica y con urna, y hacerlo a la usanza que hoy en día podemos ver, y como se pudo ver hace un año, verdad, el señor solo revestido únicamente por un sudario. Entonces la figura de Fray Miguel Ángel Muñoz es una figura muy importante para no sólo la historia de la semana santa en la recolección, sino para la historia de la semana santa en Guatemala, como bien vos lo apuntabas, porque él también sea de los pioneros que logró que la velación que hoy mismo se realiza en antiguo Guatemala, fueron hechos, la velación del señor sepultado de la escuela de Cristo. Sí, porque hay que recordar que Fray Miguel Ángel Murcia, él estuvo un tiempo tanto en el templo de San Francisco, allá en antiguo Guatemala, como lo es en la escuela de Cristo, que bien apuntaste, que hoy se está realizando el cortejo procesional del señor sepultado y Virgen Santísima de Soledad, que hoy pues recorre las calles de antiguo Guatemala. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta que Fray Miguel Muñoz es una figura muy importante, no sólo para la semana santa, como te decía, de la recolección de Guatemala, sino para la semana santa nacional, ¿verdad? Ya que su ejemplo fue copiado también por otros sacerdotes y por otras iglesias, ¿verdad? Que vieron en los impulsos que él tenía la forma de hacer una semana santa más solemne y más única. Ya para finalizar, Mario, algún detalle que te llame la atención de esta imagen que es tan hermosa, tan preciosa, el señor sepultado de la recolección, que realmente para muchos devotos lo dicen, ¿verdad? Que es casi que perfecta, ¿verdad? Yo diría que lo digno de resallar de esta imagen, de esta escultura, es los trazos anatómicos que tiene, ¿verdad? Que son dignos del siglo XVIII, de la época del barroco en Guatemala, y con ellos tenemos que de los tres sepultados que se procesionan el día viernes santo, por ser del siglo XVIII, es un nudo que nos ofrece una expresión de mayor dramatismo y mayor concretura anatómica. ¿Puedes apuntar, disculpad que te rube más tiempo, en Guatemala se tiene algún registro, un conocimiento de cuántas imágenes que se procesionan como señor sepultado, son crucificados el día viernes santo, Mario? Pues fíjate que al día de hoy no se cuenta con un inventario que nos diga exactamente cuántas son, ¿verdad? Porque hay imágenes, esculturas en el interior del país, esculturas también propias de la ciudad capital, ¿verdad? Pero esto que sería muy importante hacer un inventario de ellas, ¿verdad? Porque hay que diferenciar que no es lo mismo la imagen del señor sepultado de la recolección, como lo es las imágenes propias de un Cristo yacente, como el señor sepultado de Santo Domingo, que muestran un cuerpo ya rígido y un cuerpo que no puede ser crucificado. Aprovechando, fíjate que a través de las redes sociales de Semana Santa Línea nos preguntan, ya que han visto a través de las cámaras la vestimenta que utilizan los hermanos de la hermandad de cruzados del Santo Sepulcro, ¿qué podemos hablar del símbolo de las cinco cruces y la capa que hoy portan los hermanos de la hermandad? Bien, esta es una remeficiencia de la Edad Media, ¿verdad? Que nos evoca a los caballeros de las cruzadas, los caballeros custodios de Tierra Santa, ¿verdad? Y es por ello de que las cinco cruces es el signo de los frayles franciscanos que tienen la custodia del Santo Sepulcro desde la Edad Media. Entonces, Fray Miguel Murcia lo que hizo fue solicitar un permiso especial a los franciscanos de Tierra Santa para poder utilizar este emblema que hoy en día también es usado por otras asociaciones católicas, pero en el caso de los cruzados del Santo Sepulcro tienen ese derecho, ese privilegio por las gestiones que hizo Fray Miguel Murcia de poder utilizar este emblema que distingue a los franciscanos de Tierra Santa. Y en este caso sería evocando el lugar del entierro de nuestro Señor Jesucristo, las cinco cruces que representan también las cinco llagas de Cristo. Agradecemos tu enriquecedor presentación esta noche a través de Semana Santa en línea punto com que le estamos llevando a los cinco continentes a transmisión del Señor Sepultado. Gracias Mario, de verdad que pues realmente siempre tu presencia es con nosotros muy valorada por todo el equipo de trabajo. No, muchas gracias a vos Gabriel y a todos los amigos de Semana Santa en línea, un especial saludo al doctor Fernando Urquizú que ha sido nuestro mentor y también director académico de Semana Santa en línea y pues estaremos a las órdenes para cualquier futura ocasión. Muchas gracias. Bien hermanos, así como en estos momentos que a través de las cámaras de Semana Santa en línea punto com están observando el solene paso de la procesión de la consagrada imagen del Señor Sepultado de la recolección. Al fondo podemos escuchar el redoble que en estos momentos es marcado por miembros de la hermandad de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro y agradecemos a la familia de Salvador Sarasuda que siempre pues se aprestan a recibirnos en esta casa. Ya entre unos momentos nos encontramos con nuestro hermano Maynor Cheguén quien es el vicepresidente de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro de aquí de la recolección. Bienvenido Maynor, buenas noches a tu casa como lo es Semana Santa en línea. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los que nos ven a través de este medio de comunicación, pues ajá en el cortejo procesional de la consagrada imagen del Señor Sepultado del Templo de la Recolección, dando pues el mensaje de aliento, de amor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó acá en la tierra y pues pretendemos que todas las personas que nos están acompañando y que acompañan principalmente al Señor, verdad, porque no es a nosotros a que nos acompañan sino que cada uno de nosotros trae una pena, una necesidad y se la estamos pues brindando al Señor para que Él encuentre la solución y nosotros podamos solucionar nuestros problemas. Maynor, un año después de esa solemne consagración que vivimos en el Templo de Recolección, hoy ya se traslada a las calles, el Cristo de la penitencia ya consagrado Maynor, eso es para vos, me imagino que debe ser un, en tu corazón debe ser algo diferente al año pasado. Sí, por supuesto, el año pasado fue, tal vez no lo logramos vivir como hubiéramos querido porque la misma tensión, el mismo estrés podríamos llamarle que nos generaba en la organización, la vivimos de una forma, pero hoy estamos viviendo el primer aniversario de consagración, ya un poco más relajados, ya más conscientes de la situación y sabemos que la imagen ha sido consagrada, que se le da un grado mayor, pero eso significa de que también nosotros como personas debemos ser mejores y tenemos que buscar los medios para pues también transmitírselos a todos los fieles católicos y a todo el pueblo en general y hoy pues definitivamente ese es el mensaje, verdad, que si estamos, si una imagen ha sido consagrada, que sabemos que es un, una pieza de madera, una cuella histórica, pero lo más importante sería que nosotros nos transformáramos y nos consagráramos a él, sabemos que es un sacrificio, pero todo vale la pena, por él todo es importante. Por supuesto, el adorno nos aboca a la oración a nuestro Señor Jesucristo, que nos podemos decir del adorno de esta noche que nos presenta la hermandad de la recolección a través de las andarías que aportan a la consagrada imagen del Señor sepultado de la recolección. Sí, pues como podrás ver, ese es el pasaje de cuando José de Arimatea hace el descendimiento del Señor y están las mujeres acompañándolo en el descendimiento, pero no es sólo el mensaje que nos da, sino que lo más esencial es el mensaje de amor que nos da al saber que él dio su vida por nosotros pecadores. Muchas gracias, Maynor, por toda la colaboración que siempre finamente prestas a este proyecto, en nombre de todo el grupo de trabajo, el padre director, William Castañeda, de verdad, muchas gracias. Y ya tenemos con nosotros a Roberto Vázquez, es el secretario de Comunicación de Relaciones Públicas de la hermandad de la recolección. Gracias por estar nuevamente, Roberto, y felicidades por ese trabajo tenaz que hace todos los miembros de la hermandad. Muchísimas gracias, Gabriel. Mandamos un saludo también a Semana Santa en línea, que siempre ha estado muy pendiente de nosotros y le damos las bendiciones a Dios, le pedimos que bendiga a este barrio recoleto que con tanto amor recibe a la consagrada imagen del señor sepultado. Vamos a dejar un momento para que los hermanos puedan vivir este momento al paso de la consagrada imagen del señor sepultado de la recolección, al fondo la marcha de Santiago Coronado, la fosa. ¡Gracias! 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 Continuamos aquí en el cortejo procesional. ¿Quién no se conmueve con esas bellas notas de la fosa? Porque como dicen las abuelas, los ancianos, nada más lindo que la fosa, solo la fosa, Roberto. Exactamente. Ha sido un día maravilloso y como bien lo dices, mucha emoción, mucho sentimiento y especialmente recordar que hace un año estábamos viviendo esa fecha tan especial de la consagración del Señor Sepultado, esperado por tantas generaciones y que hoy estamos conmemorando ese primer aniversario. Parece increíble lo rápido que va el tiempo, pero hoy este recibimiento que nos hacen en esta cuadra tan especial nos hace recordar y tener esos sentimientos de emoción, ese recibimiento que nos están haciendo nos hace recordar hace un año con esa consagración del Señor Sepultado. Por supuesto, Roberto, esos recuerdos te conmueven. Vemos que se te hizo un nudo en la garganta, podemos sentirlo, ¿verdad? Que estamos aquí compartiendo con tu persona. Hoy no tenemos a Relacionista Pública, hoy tenemos al Devoto Cargador que también es fiel a Jesús Nazareno del Consuelo y pues por supuesto al Señor Sepultado de la Recolección. ¿Cuántos años ya, Roberto, desde que inició ese amor por las imágenes del Templo de la Recolección? Estoy cumpliendo 38 años de ser miembro de la hermandad y haber vivido tantas y tantas experiencias. Entré un año después del terremoto y nuestro noviciado fue ir a descombrar, ir a quitar el ripio de muchas de las partes interiores del templo. He vivido muchas cositas, pero tal vez lo más importante dentro de mi vida ha sido vivir la consagración. Como Devoto Cargador, como miembro de la hermandad, como Roberto Vázquez, es un sentimiento muy, muy especial el tener a nuestro consagrado Señor Sepultado, pues ahora bendiciendo estas calles. Imaginamos que cada vez que tenés la oportunidad de levantarte en tu casa, recordás algún pasaje a ese momento. ¿Con qué momento te quedás cuando está Monseñor Oscar Julio Vián consagrando al Señor Sepultado? Definitivamente en el momento donde le está colocando sus cruces de consagración y lo está ungiendo. Era un sentimiento tan grande ver que lo que se había planificado con tanto amor estaba llegando a ese momento crucial. Y luego cuando salimos en el cortejo procesional ver esa cantidad de gente esperando la salida del Señor, las calles, los recibimientos, tanto que recordamos de lo del año pasado y que ahora con este cortejo volvemos a recordarlo. En esta velación y en esta procesión tan especial o en un día sábado no común para la hermandad de la recolección. La invitación a todos los amigos que nos están sintonizando a través de SemanaSantaEnLínea.com. Hoy no terminan las actividades, hemos entendido que mañana es el día que culminan este tiempo que se conmemoró el primer año de consagración y por supuesto la velación anual que ya es característica de noviembre, Roberto. Invitar al pueblo católico de Guatemala para que nos acompañe en esta actividad tan especial que vamos a tener. Todos nos preguntan que por qué el sábado la procesión, pero tiene una razón muy especial. Hicimos un trido, el viernes pues fue su traslado, su concierto, el rezo del Santo Rosario, el sábado pues el cortejo procesional que conmemoró el primer aniversario de su consagración y el domingo que culminaremos con lo más grande de nuestra fe, la Santa Eucaristía. Posteriormente al finalizar a mediodía, esta misa es a las 12 del mediodía, al finalizar será pues una breve procesión intramuros para poder depositar el cuerpo del Señor ya en su sitial en la Capilla de Pasión. Invitamos al pueblo católico que nos acompañe en esta misa tan especial, tan importante y como te digo y te repito, es lo más importante de la fe de todo católico, la Santa Eucaristía y con esta culminaremos las actividades, tanto del novenario como este triduo especial al Señor Sepultado. Por supuesto la invitación para participar en el Día del Señor en el banquete más grande de la semana, así que todos los amigos en cualquiera de las parroquias que tengan cercano, pues la invitación a participar de la Santa Eucaristía. Nos acompaña también nuestro director general William Cameros, que se une a la transmisión de esta noche que lo hemos visto desde la salida, que anda con los vaivenes de sus tareas, así que bienvenido William a esta transmisión de Semana Santa en Línea. Gracias Gabriel, yo quiero dar un especial agradecimiento a la Asociación de Cruzados de Santo Sepulcro y muy especialmente a nuestro buen amigo Roberto Vázquez, quien aprovecho también para decir que en el festival reciente de teatro que Semana Santa en Línea cubrió, pues fue merecidamente homenajeado por más de tres décadas de generar muchas generaciones de actores. Quiero aprovechar este momento también en nombre de todo el equipo Roberto, ya que no lo pudimos hacer en esa ocasión, a pesar de que pues filmamos todas las obras, pues felicitarte por esta tarea y sobre todo porque muchos de los miembros que ustedes ven hoy acá en la Hermandad de la Recolección, pues ya empiezan a volar también con sus alas, es parte de ese, llamémosle así, entrenamiento de todas esas horas de dedicación, de esfuerzo tuyas puestas al servicio de la Hermandad de la Recolección y al teatro, así que felicidades Roberto. Gracias William, muy agradecido por estas palabras, este reconocimiento y especialmente por que Semana Santa en Línea siempre está pendiente de las actividades de la recolección. Muchas bendiciones para ustedes, para todo el equipo y sigamos adelante en el caminar con el Señor. Gracias Roberto, pues para finalizar yo sé que ya te tienes que incorporar, ya Jesús ha virado sobre la segunda avenida buscando la primera calle de la zona 1. Roberto, pues también agradecer el trato muy especial que se nos ha dado para cubrir toda la novena desde el año pasado, pues muchas gracias y pidiéndole a Dios pues que todas las actividades que tengan programadas, las de fin de año, las del 2015, pues también sean de mucha bendición. Muchísimas gracias William, mandamos un fuerte abrazo fraterno para todo el público que está pendiente de Semana Santa en Línea, que Dios los bendiga y estaremos pues en comunicación informándoles de todo lo que nosotros vamos a hacer. Te voy a interrumpir Roberto porque fíjate que ahorita rápidamente, fíjate que mandaron un saludo de Boston felicitando a la asociación, felicitando todo el trabajo, así que muchas gracias Roberto y quisiera que también pues ese mensaje y saluda a todos los que están afuera. Pues un saludo también de parte de la hermandad de la recolección para todos nuestros amigos que están en el exterior, que están en diferentes países del mundo y están pendientes de esta señal para los de Estados Unidos, tenemos también en México, tenemos en Europa, tenemos en diferentes lugares, pero especialmente este saludo para este hermano de Boston que nos está llamando y que está pendiente de esto, pues aquí el señor sepultado de la recolección, la consagrada imagen que está haciendo su recorrido procesional sea el motivo de que derrame abundantes bendiciones Dios sobre la familia de cada uno de todos ellos. Muchas gracias Roberto. Gracias. Bueno, de verdad que con esta entrevista con el relacionista público de la hermandad, el señor Roberto Vázquez Lorenzana, vamos a despedir esta transmisión. Bueno, de verdad que hay tantas cosas que mencionar, si usted está acá muy cerca del Centro Histórico, pues le invitamos a que se acerque el señor sepultado Gabriel, pues todavía faltan aproximadamente 45 minutos, una hora de recorrido. Quisiera que compartiéramos también un poquito parte de todas estas experiencias, quiero llamar aquí un buen amigo Erick Acevedo. Erick, por favor, como todo buen deportista, también buen cucurucho. Y de verdad que ya en varias ocasiones te queríamos entrevistar Erick y de verdad pues para nosotros es un honor. Te vemos en cuaresma, te vemos toda la Semana Santa, te vemos con tu traje de cucurucho, pues un gran profesional y qué bueno porque Erick sos un ejemplo para la juventud. Hay muchas personas que empiezan ahora en esto del futsal, Gabriel no me dejará mentir, sobre todo tu persona que ya puede dar más detalles porque le has dado más cobertura al futbol sala, pero que quieren ser como tu persona, un buen deportista y por supuesto pues un buen devoto, un buen católico. Así que bienvenido a los micrófonos de Semana Santa en línea Erick. Gracias Willy, qué tal Gabo, un abrazo para ambos, la verdad es que contento, sí, por supuesto, con muchísimo amor, con muchísima devoción y ahí sí que los que somos cucuruchos, como bien lo mencionaste, sabemos lo que se siente estar en esta pequeña Semana Santa que se nos hace cada mes de noviembre y bueno, no perdemos la oportunidad de acompañar a nuestras consagradas imágenes y conmemorando ese primer aniversario de la consagración del sepultado de la recolección y bueno, acá siendo partícipe como todo buen católico, como todo buen devoto, acompañando al Señor y obviamente pidiendo muchísimas oraciones para todo el pueblo de Guatemala. Erick, pues sabemos que tu corazón está en el Calvario y qué lindo pues verte también acá en el Templo de la Recolección. Como te digo, es rara la procesión de donde nos vemos, es casi que... A pesar de la lesión, a pesar de la lesión de muchacho ahí que hace un año, pues lamentablemente tuvo fractura de ti y peroné, así que bienvenido al cortejo profesional de la recolección que sabemos que también le tienes bastante devoción. Por supuesto, ya como mencionaba, hace un año la lesión y que me impidió poder cargar la Semana Santa de este año, la verdad es que bastante triste porque obviamente es lo que todo, como todo buen cucurucho, queremos hacer todos los años, pero bueno, las cosas pasan por algo, así es la vida y ya tendremos la oportunidad en el próximo año, en el 2015, en la Cuerna de la Semana Santa de podernos poner al día con nuestras devociones y nuestras tradiciones. Erick, a pesar de la lesión, eso no te impidió acompañar porque te vimos, yo sé que ya en ese proceso de recuperación, con bastón y todo, pero es interesante porque esto muestra el fervor, la devoción y sobre todo tu gran amor a nuestras veneradas imágenes. Sí, por supuesto, es lo único que era lo que al final era lo que me tenía, la oportunidad de poder acompañar, como decís, con muleta o con bastón y todo, pero obviamente no, los que sabemos, los cucuruchos, es la época que más amamos en el año y la oportunidad de poder acompañar nuestras imágenes no la perdemos por ningún motivo, igual no hubiera podido caminar probablemente con una silla de ruedas, de alguna manera acompañar, sentir esa devoción, ese amor, el olor a incienso, a corozo, a serrín, el ver a toda la gente realizando sus oraciones, escuchar las marchas, ese ambiente tan agradable y que nos llena de tanto orgullo como guatemaltecos y de tanto amor como católicos, pues no lo puedes dejar de vivir. Y acá estamos, gracias a Dios, ya caminando como lo había esperado en mucho tiempo y primero Dios, pues estaremos ya listos para la próxima cuarentena de Semana Santa. Es una muestra del fervor y la devoción cuando se tiene de verdad. Ahorita están unas imágenes de la salida de este cortejo procesional, tomas realizadas por nuestro camarógrafo Cristian Estrada y pues bajo la coordinación de la ingeniera Silvana Recinos. Eric, también creo que es importante que nosotros comentemos acerca, acerca no sólo de este cortejo procesional, ya bien mencionabas, es una época en que recordamos a nuestros fieles difuntos, a aquellas personas que han partido en ese viaje. Y es importante hacer esta mención, Eric, porque estas procesiones no es que estén fuera de contexto o como muchos piensan, fuera de la época en que deberían de ser. O sea, la Iglesia Católica universalmente en el mes de noviembre, a partir del día uno, pues celebra, pues recuerda a los fieles difuntos y creo que todos tenemos un ser querido que hemos perdido y es por eso que el Señor sepultado esta semana está en procesión, la otra semana veremos, pues en estos 25 años de aniversario de consagración al Señor del Calvario. Y pues como te decía, hago mención de esto porque todos tenemos a un ser querido que ha partido, seguramente pues algunos lo tendremos cerca, otros quizá ya hace años. No obstante, hoy que vemos al Señor sepultado, no sólo vemos al que murió, sino que precisamente al que venció la muerte. Y eso es lo bonito, ¿verdad Eric? Ese mensaje con el cual nos debemos de quedar, ese mensaje que Jesús venció la muerte está vivo. Hoy vemos a Jesús amoroso, pero al que va ahí fue el que venció la muerte. Y esa es nuestra esperanza de resurrección. Y qué mejor que compartirlo también con los familiares y nuestros seres queridos y sobre todo Eric, aquellos que tienen alguna pena grande en este momento. Por supuesto. La gran conmemoración de las procesiones de noviembre, efectivamente como mencionás, se iniciaron con el conmemorar y recordar a los fieles difuntos, que la iglesia, básicamente nuestras tradiciones, nuestra iglesia, la iglesia en Guatemala lo quiso conmemorar de esa manera. Y bien lo decís, todos tenemos un difunto, un ser querido que está en la presencia del Señor, que recordamos con muchísimo amor. Y estas manifestaciones de fe pública son las que nos ayudan, efectivamente, a poder tenerlos en nuestro corazón, saber que están ante Él, que la imagen nos recuerde efectivamente lo que mencionás, el sacrificio que hizo Él por nosotros, pero que sabemos que es un Dios vivo, que está allá arriba con nuestros seres queridos y que está todo el día bendiciéndonos y que nosotros todo el tiempo tenemos que estar a su servicio y a su pie y sobre todo entregados a su amor. Es muy emocionante lo que mencionás, me viene a mi recuerdo, mis abuelos que son los familiares, podría decirte, más cercanos que no tengo en presencia, que se fueron hace algún tiempo. Y bueno, obviamente buscamos la manera siempre de tenerlos presentes, de recordarlos y todo como tal, todos y cada uno de las personas que participamos y los que no participan de igual manera, realizando y conmemorándolo de diferente manera, William. Pues Eric, para finalizar esta entrevista, quisiera que mandaras un mensaje a la juventud, a todos los jóvenes, a todos aquellos jóvenes deportistas, a aquellos que no hacen deporte pero quieren hacer deporte, a tus admiradores, a todas aquellas personas que quieren ser un gran profesional, un gran futbolista como tu persona. Te digo aquí, entre nos, pues sos uno de los grandes. Guatemala, te tiene mucho precio, tenés ya un lugar conquistado dentro de la historia del fútbol sala, así que ese mensaje para aquellas personas que tienen esa ilusión, que nos están viendo, aquellos jóvenes que están en el extranjero, Eric, aquellas personas, aquellos niños inclusive, que más adelante pues van a seguir esta transmisión vía nuestro canal de YouTube, pues ese mensaje de un gran deportista, de un gran profesional, de un gran, llamémosle así, cucurucho, con una gran disciplina deportiva. Claro, William, la verdad es que nada más decirle a todo mundo, a los jóvenes y por qué no, a los no tan jóvenes también, que nunca renunciemos a buscar nuestros sueños, sea cual sea, el deporte es un gran camino que nos abre muchísimas puertas y muchísimas oportunidades, de la manera que le realicés, por hobby, por salud, o por qué no hablarlo profesionalmente también, para los que buscan ser atletas y llevar su vida a través del deporte, que busquen sus sueños, pero sobre todo que pongan todo en las manos del Señor, tener muchísima fe y saber que todos, cada uno de nuestros días están bendecidos por Él y que Él es el que nos, Él es el que hace que todo sea posible. Uno tiene que poner su esfuerzo, el Señor lo empuja, el Señor lo impulsa a uno, el Señor le da la oportunidad a uno de poder alcanzar sus sueños, pero uno tiene que tener la voluntad y apoyarse en esa libertad que el Señor nos dio como regalo de poder tomar nuestras propias decisiones, esforzarse al máximo, tener muy claros los objetivos en la vida, como te menciono, pero sobre todo tener mucha fe en el Señor, que Él es el que hace posible nuestros sueños. Pues de verdad, profundo mensaje y creo yo que, Gabriel, pues qué mejor terminar con una experiencia también de vida, ¿verdad? Que esta procesión nos deje o nos lleve más a eso, no sólo a un cortejo procesional, sino que también a una experiencia fehaciente de alguien que se esfuerza mucho en el día a día, de un profesional, de un gran deportista y también de un gran devoto. Por supuesto, Willy, realmente nosotros nos sentimos halagados con haberte tenido, Eric, gracias ahí por toda la colaboración a este proyecto que tiene la bendición de Dios definitivamente. Agradecemos a ustedes, amigos televidentes que estuvieron pendientes de esta transmisión generada. Ah, bueno, vamos a tener un invitado más, y como lo es Salvador Sarazúa, quien siempre nos abre las puertas de su casa, no vamos a cansarnos de agradecerte, Salvador, porque realmente hoy en día eso es muy difícil que muchas personas lo hagan, así que muchas gracias en nombre de todo el proyecto y bienvenido a esta transmisión de Semana Santa en Línea. Pues gracias, Gabo, pues primero un saludo a todas las personas que nos ven desde las distintas partes del mundo. Imagino Héctor Domínguez estará conectadísimo con Semana Santa en Línea allá en Chicago. Pues decirles que esta es su casa, esta es la segunda casa de Semana Santa en Línea después de la de Wilfredo, pues decirles que con todo el gusto y con todo el corazón de siempre y los espero el 7 de diciembre para el paso de la Virgen de Concepción por esta misma calle. Por supuesto. Salvador, solo me llama algo la atención. Hace un año estuviste presente también en lo que fue la consagración del Señor Sepultado. ¿Cómo resumirías este año que ya ha pasado de ese acontecimiento con todos los devotos que hemos visto? Pues que el crecimiento lógicamente ha aumentado en las filas de devotos cargadores de este sábado que es atípico porque es primer año que la procesión de revelación se realiza en sábado. Así que Salvador, tus impresiones para todos los amigos que están ahorita observando esta transmisión. Bueno, pues yo realmente pienso que el día de la procesión de consagración, el día de la consagración en el, o sea, durante todo el día quienes tuvimos la oportunidad de acompañar al Señor hasta su entrada ya entrada la madrugada del día lunes 4, pues tuvimos la oportunidad de decir algo o de percibir algo. Con la entrada de la procesión no terminó el día de la consagración. Yo creo que en ese momento empezó su consagración porque mucha gente se está acercando a él. Ahora el barrio Recoleto pues se ve distinto y obviamente pues todos los vecinos agradecemos a la hermandad que ahora pues las imágenes de pasión, no solo el Señor Sepultado, sino que Jesús del Consuelo, la Virgen de Dolores y la Virgen de Concepción, pues se acercan al barrio, se acercan a su verdadero barrio. Y no como en otros años que los veíamos, esta misma procesión de velación la veíamos en noviembre pasando por calles con almacenes cerrados, sin gente en las banquetas, pues este es el barrio, aquí se le quiere a Jesús del Consuelo, al Señor Sepultado, a la Santísima Virgen en sus distintas advocaciones pues que tenemos a bien recibirla acá, del mismo Jesús en el Corpus Christi también pues un par de ocasiones hemos tenido pues la visita de nuestro amo por acá y pues obviamente haciéndote un resumen, pues una consagración creo que no termina con el rito, con el rito comienza una nueva etapa de la vida de una imagen de pasión y pues obviamente como las imágenes de nuestras gerencias, las del barrio Recoleto. Bien, es así como estamos concluyendo esta transmisión generada desde aquí al barrio de la Recolección, tuvimos hoy una gama de invitados, empezamos con un historiador, luego con los miembros de la hermandad y pues últimamente terminamos con dos devotos a las tradiciones de guatemaltecas, así que agradecemos su sintonía y esperamos que estén pendientes porque esta no será la última transmisión del año, mañana estaremos transmitiendo desde el Templo de la Recolección también que hay una procesión intramodos y finalizando con la misa mayor, la misa solemne de aniversario de consagración. Muy buenas noches en nombre de todo este grupo de trabajo, en nombre del padre director Wilen Castañeda que también pues nos da su bendición para esta transmisión y será hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.